El Espíritu Santo Hermanas presentes y televidentes, convocados en este día para participar de la Eucaristía, recuerda la Iglesia a dos grandes figuras que por sus ejecutorias en la tierra disfrutan ahora del banquete del reino. A Santa María Soledad y Acosta, la gran servidora de los enfermos, fundadora de las Ciervas de María, ministra de los enfermos, y a San Juan XXIII, el Papa Bueno. Nacido en Italia en noviembre de 1881, a los 76 años, se convirtió en Papa. Murió en junio de 1963, dejando en su testamento de fortuna personal a sus familiares más cercanos, que le sobrevivieron la cantidad de 20 dólares cada uno. Fue canonizado en el año 2014. Iniciamos ahora esta celebración fraternalmente unidos, de pie para recibir al ministro Padre Luis Olmos de la Parroquia Santa Clara Villafontana, en Carolina. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Se trata del Distrito 51, que va a realizar también en esos días una miniferia de salud con clínicas y conferencias sobre temas de salud preventiva, con música, entretenimiento, y eso será en Plaza Carolina, viernes 18, sábado 19 de octubre. En esta misa están presentes el León Pablo Juarbe, presidente del Consejo de Gobernadores, y su primera dama, el CITA, la León Gobernadora Mabel Rodríguez, gobernadora del Distrito 51 Este, y su primer caballero José Ayala Molina, ex gobernador del Distrito. Esto parece un partido político, bueno, no sé. La León Gobernadora Luz E. Román, gobernadora del Distrito 51 Centro, y su primer caballero León Vicente Rodríguez. Y la León Gobernadora Mayra Negrón Ruiz, gobernadora del Distrito 51 Oeste, acompañada por su primer caballero Anel Jusino, y un grupo de nuestros hermanos leoninos. Así que felicidades a todos ustedes en estas fiestas, en esta efeméride de su asociación. Vamos a comenzar nuestra celebración. Comencemos reconociendo nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor de piedad. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y eterno que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los cristianos no son todos los que dicen serlo, como si su carta de ciudadanía fuese un carnet. Son los que adhieren de verdad, personal y libre y conscientemente a Jesús y su evangelio. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, comprended de una vez que hijos de Abraham son los de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición. Porque dice la Escritura, maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente. Porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe. Y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito. Porque dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que, por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Que el Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los retos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obral, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Las obras de Jesús testifican su procedencia. Son obras del amor de Dios y signo de la presencia del reino. El poder del mar insiste en volver al lugar donde estuvo, siendo su posesión. Ahora, motivo de mayor rebeldía es como la recaída en la enfermedad que se pensaba superada. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belsebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belsebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre, el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 babilónicos, sumerios, de estos diluvios universales. Y no me voy a meter un poco en eso. Esto lo estamos haciendo para los enigmas de la Biblia. Pero me estaba interesante cómo en el relato de Darka de Noé se mezclan realmente dos relatos. Entonces, hay un redactor final que une los dos relatos en uno solo. Y por eso es que podemos encontrar diferencias en un sitio y en otro. Nos dice, por un lado, que el diluvio duró, ¿cuántos días duró el diluvio? 40. Pero luego más adelante dice que fueron 50 días. Y luego más adelante dice que estuvo lloviendo 150 días con sus noches. ¿Por qué las diferencias? Bueno, porque hay dos relatos. Uno antiguo, más o menos del tiempo de Salomón. Y otro todavía más cercano, que es del tiempo del destierro de Babilonia. Con unas circunstancias diferentes. Y con un mensaje diferente. Y traigo esto a colación porque en el mensaje del 400, perdón, del 1000, es decir, el más antiguo, la idea de Dios es un Dios muy cercano, humano. Y la idea del hombre es un hombre que cree, al fin es débil, pero cree. Y se manifiesta su fe en cumplir la voluntad de Dios. En cambio, el relato posterior, que es el sacerdotal, habla mucho de la alianza, habla de que el hombre está corrupto y que Dios le va a hacer una serie de normas que tiene que cumplir para poder justificarse, para poder salvarse. Perdón, traigo todo esto porque me doy cuenta de que esta diferencia entre fe y obras, fe y ley, ya venía desde entonces, desde el Antiguo Testamento. Como un relato justifica a Noé por su fe, pero otro lo justifica simplemente por gratuidad, por parte de Dios, uno es porque tiene que cumplir la alianza, el otro porque Dios quiere salvarlo. San Pablo, cuando nos trae el tema de la ley y de la fe, nos remite también al Antiguo Testamento, nos remite a Abraham, Abraham, padre de la fe. Y sabemos por la historia de Abraham que precisamente fue el hombre que más nos hizo pensar y nos hace pensar en qué debe consistir la fe. Que aunque uno tenga dudas, que aunque uno no entienda, uno se confía en el Señor. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham, pero el contexto en el que habla San Pablo es el contexto del énfasis que los fariseos y los sacerdotes querían hacer en la ley. De tal manera que para el tiempo de Jesús y luego también San Pablo, los fariseos entendían que el hombre se justificaba por el cumplimiento de la ley. Tú cumples la ley y entonces tú te salvarás. El problema era que era la ley. Porque una cosa era la ley de Dios, los mandamientos de Dios y luego una retahila, iba a decir retragila, como decimos en Puerto Rico, de mandamientos que no eran de Dios, eran mandatos de hombres. Así mismo le llama Jesús. Y el problema todavía era más, que si tú no cumplías uno solo, estabas chabado. Es decir, no te salvabas. Y por eso Pablo nos dice, tranquilo, maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Por lo tanto, si tu pensamiento es que tú te vas a salvar porque vas a cumplir con la ley, no te vas a salvar porque es imposible cumplir toda la ley. Y saben por qué es imposible, porque unos mandatos contradicen a otros mandatos. O cumples uno y dejas de cumplir el otro o al revés. Por lo tanto, entonces, San Pablo concluye que por la ley viene entonces la maldición sobre el hombre. Porque por la ley no hay manera de salvarse. Pero entonces nos dice, bueno, pero aquí es donde aparece Cristo nuestro Señor, quien en su cruz, en su muerte, nos viene a justificar a todos nosotros. Ya no es por la ley que el hombre es justificado, sino por la fe en ese Cristo que nos redime a través de su muerte en la cruz. Y aquí cambia, pues, toda la perspectiva. Es un poquito triste que a lo largo de los siglos esta contienda entre protestantes y católicos se ha dado entre lo que es la fe versus las obras. Han cambiado un poco el concepto ley a obras. Entonces, bueno, eso no es a través de los siglos. Ya el mismo Santiago nos habla sobre esto. No es que San Pablo ponga en contra la ley, contra las obras. La pone contra la fe. Y no es que sea la sobra, sino la ley propiamente. Bueno, de tal manera que San Pablo no está hablando de las obras. Yo me parece que la gran revelación de todo esto es lo que dice el apóstol Santiago. La fe no es solamente sentir algo, creer en algo, sino vivir de acuerdo a ese algo. Y ahí es donde vienen las obras. Ahora mismo tenemos este Club de Leones, ¿verdad? Y ellos realizan obras humanitarias y hacen sus agendas. Por ejemplo, esta próxima semana, pues, en esta feria de salud. Pues, si ellos solamente se dedicaran a propagar que ellos son leones, son leoninos, que son personas que se asocian y no hacen nada, nadie les va a creer. Sin embargo, sus obras hablan de ellos mismos. Y esto es lo que me parece a mí importante en cuanto al tema de la fe y las obras. Lo que yo creo, lo manifiesto a través de mis acciones, sobre todo la acción de la caridad. Bueno, no podría pasar por alto un tema interesante que nos trae el Evangelio hoy. Y es el tema de Satanás, el demonio, el diablo, y aquí le llaman Belsebú. En alguna ocasión nos hemos encontrado con estos textos que un poco nos intranquilizan, nos ponen un poco en la pregunta, bueno, pues, ¿qué dice la Biblia acerca de todos estos seres espirituales del mal negativos y a la verdad que no hay, no hay una teología del mal personificado en estos seres que llamamos, bueno, los hebreos los llamaban espíritus malignos en algún momento, pero en algún momento también le dieron nombres, como este caso de Belsebú. Lo que hay en la iglesia es ya supuesto, es una experiencia del hombre, pero la Biblia no le interesa hacer una teología, una reflexión del mal, más allá de tener claro, y la iglesia siempre nos lo ha dicho, que el mal no es otro dios en el mundo, que no hay un dios del bien y un dios del mal con la misma capacidad, con el mismo poder, sino que estas figuras que aparecen en la Biblia son criaturas, no son dioses. Sí, en algún momento, y aquí viene un poco toda esta confusión que puede haber, en algún momento la reflexión de los judíos y más tarde de los padres de la iglesia era que los llamados dioses paganos, esos dioses de Canaán, dioses filisteos, como el caso de la ciudad de Cron, no eran dioses, sino que eran demonios. Entonces, esa es la teoría, más o menos, que ha quedado dentro también de la iglesia, que aquellos dioses que se adoraban en las ciudades antiguas, en el fondo eran personificaciones de demonios. Pero eso no es una idea, vamos a decir, dogmática de la iglesia. La iglesia solamente nos dice esto, que antes de las decisiones del hombre, del ser humano, de su libertad, en alguna instancia hubo también otras decisiones personales, no de los seres humanos, sino de este tipo de personajes, tratemos de llamar así, donde había una decisión en contra de Dios. Entonces, es cuando se cuenta de los ángeles caídos, que quisieron ser como Dios, el Lucifer, por ejemplo. Pero en el fondo, lo que la iglesia nos quiere decir es que nosotros, de alguna forma, no solamente somos influenciados por cosas negativas dentro de nosotros mismos, sino que también existen unas fuerzas negativas en el mundo. Ya San Pablo nos lo dice, luchamos contra grandes potestades, luchamos contra grandes realidades de las que a veces no conocemos bien. Pero también la iglesia se apresura a recordarnos que el mal siempre será vencido por el bien. Y el momento en que la misma Biblia, el Evangelio, nos presenta ese triunfo de Jesús sobre el mal, es precisamente en la cruz. El momento de la cruz, y lo acabamos de escuchar, claramente nos está diciendo que precisamente se vencerá al demonio cuando Jesús sea levantado en lo alto. Pero una palabrita más sobre Belzebú. Ya no tenemos mucho tiempo, pero Belzebú. Porque es interesante. Les invito a que busquen en Google, en Google, Googleen, como dicen por ahí, y busquen en Wikipedia y todas esas cosas. Yo busqué también en diccionarios católicos o bíblicos sobre la palabra Belzebú. Belzebú propiamente era un dios de Ecrón, de una ciudad filistea, una ciudad al norte de lo que nosotros conocemos como Palestina, ya mucho más al norte. Este dios, según algunos dicen, era un dios terrible, una figura, bueno, ponen muchas maneras de representarlo. Pero lo interesante era que este señor o este dios le ofrecían sacrificios de animales en su templo y no recogían los sacrificios de tal manera que se llenaba de moscas, de tal manera que le decían el señor de las moscas. Pero otros dicen que Belzebú es una derivación de Baal-Sebú, es decir, el dios o los dioses, porque Baal pueden ser no un dios, sino varios dos dioses, del mal, que los hebreos le llamaban así porque lo asociaban al estiércol, porque querían burlarse de ese dios tan horrible, tan horrendo al que los filisteos rendían culto. Poco a poco ese dios se fue convirtiendo precisamente en una especie de demonio, por lo menos el concepto de ese dios en un demonio. Por eso se le asocia a los grandes, a la tríada de demonios principales del infierno, iba a decir del cielo, ¿no?, del infierno, o a los príncipes del infierno, que son siete. Y hay toda una demonología que nos habla de Belzebú. Pero en el fondo lo que nos quiere decir es que Jesús está por encima de todas estas potestades, porque está por encima del mal. Pero no deja de ser fascinante toda esta historia y mitología que hay acerca de la relación que puede haber entre esos dioses cananeos, dioses horribles, con lo que luego nosotros llamamos demonios, entre ellos Belzebú. Terminamos aquí nuestra reflexión. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie. En esta oración pública y comunitaria, dirijámonos, hermanos, a Cristo el Señor, no solo pidiendo por nosotros o por nuestras necesidades, sino por las de todo el pueblo. Para que el testimonio de la fe de los cristianos ayude a toda la humanidad a vivir en el amor, a crecer en Jesucristo y a anunciar que el reino de Dios ha llegado, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Para que la gracia y la paz que vienen de Dios se consoliden en el corazón de todos, para que con su fuerza resistan al mal y combatan la injusticia y el egoísmo, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Para que la intercesión de María conceda fortaleza a los que sufren, alivio a los enfermos y a todos los que están atribulados, los haga sentir su protección maternal, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Para que cada uno de nosotros, convocado por el Espíritu para celebrar la fe en Jesucristo, pongamos nuestras vidas en manos de Dios, vivamos confiadamente en su amor y demos testimonio al mundo del reino de los cielos, ya presente, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Le rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Noemí Molina Pagán, Esposos Sánchez, Lidia Santiago, Gregorio Soto, Ella y José Orench, Edgar A. Ramos, Ernesto Orench, Ginette Soto Rivera, Carmen, Ana y Peter, Minnie Morales, familia Maldonado Torres, Evelyn Feliciano, familia Colón Blanco, familia Blanco Rivera, Ida Bermúdez, Ada Muñoz, Mary y Joe, Carmen Estrada, María Luisa Cotto, Rosa Cabán, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Wilfredo Figueroa, Carmen González, Milagros y Nelsa Roque, Nancy Mercado, difunto de la familia Olmo Orench, Jerry Galindo, Tomás Zanabria, Jesús Méndez Cruz, Juanita González, difunto de la familia Maldonado Torre, William Vargas, Rosa y Esteban Rivera, Soilita Rivera, Nelly Molina, Eric Colón, José Ramírez, José Luis Rodríguez, Noel Matías Borelli, Héctor Muñoz, Reina Rodríguez y Silverio Torres, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Carmen González, de Reinaldo Sayas, y por nuestros amigos y amigas de Tele Oro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Por nuestros hermanos de los clubes de leones en Puerto Rico, que celebran su semana del leonismo, para que sigan sirviendo a las comunidades, haciendo realidad su lema de nosotros, servimos, roguemos al Señor. Le rogamos por el reino de Dios. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el barco de la tierra, de bajar, Señor, en el trago, por tu bondad, por tu bondad, será tu paz, será tu cuerpo, por tu bondad, será tu cuerpo en sangre, memoria de sacrificio que nos salva, haz que el paso lejos de este apeteje, transforma con tu gracia nuestra vida, en el trago, en el trago, en el trago, por tu bondad, por tu bondad, oh, Señor, será tu sangre, paz y miedo, será tu cuerpo en sangre, memoria de sacrificio que nos salva, haz que el paso lejos de este apeteje, transforma con tu gracia nuestra vida, haz que el paso lejos de este apeteje, memoria de sacrificio que nos salva, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos tu muerte. Con fe viva proclamamos tu resurrección y con esperanza firme aguardamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo morro acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Que misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. Pero de Dios, pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganó la paz, ganó la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tira la cara. Gracias. 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 Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Gracias. Dios todopoderoso, saciamos. Dios todoloso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros. Agradecemos a nuestra hermana Iris Sánchez que también coordina nuestras misas y a nuestro hermano Brandon que está allá en el control. Y agradecemos a este hermoso grupo de hermanos leones de los clubes de leones. ¿Leoninos le dicen? ¿Y cachorras o algo así? Ah, los cachorritos. Bueno, y les recordamos esta feria de salud que van a tener el viernes 18, sábado 19 de octubre en Plaza Carolina. Así que al ladito de nosotros, a ver si estamos por allí. También hoy, esta semana estamos celebrando y hoy culmina el telemaratón de Teleoro para que los que no han hecho su aporte, he leído que el lema de esta ocasión es tiempo de agradecer. Gracias al Señor hemos tenido y hemos podido mantener este canal de Teleoro, canal 13. En tiempos de la pandemia realizó una función maravillosa porque aquellos que no podían ir a misa sí tenían la misa diariamente y hemos tenido esa gran oportunidad. Por lo tanto, tenemos también tiempo para agradecer y podemos agradecer aportando económicamente. Pueden llamar a los teléfonos o al teléfono 787-300-4999. Repito, 787-300-4999. Y digan que yo les llamé en la última misa para que digan, el Padre Almo nos invitó a aportar. Y así me dan ese elogio. No me van a dar nada, no se piense que me van a dar nada. Pero sí la alegría de que los que ven nuestras misas también aportan. Gracias a ustedes por sus aportaciones. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Vuelva a ustedes. Gracias a Dios. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!